Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Adriana Graterol. En este video quiero darles un pequeño tutorial de cómo ingresar en Amazon para poder leer gratis mi nuevo libro Inicia en el Dibujo. Es un libro de motivación, es un libro espectacular, posee preguntas claves y un ejercicio práctico para que ustedes lo realicen. Es perfecto para aquellas personas que desean motivarse e iniciar en el dibujo o que ya están en el dibujo, pero necesitan ese mayor impulso, mayor motivación para seguir adelante. Así que vamos con este pequeño tutorial y espero que les funcione. Y empezamos con el tutorial. Estamos dentro de Amazon. Se supone que ustedes deben estar dentro de su cuenta de Amazon que normalmente usan para comprar cualquier producto o servicio en esta plataforma. Y se van a parar en el buscador. Van a colocar mi nombre, Adriana Graterol. Y aquí van a ver, en la primera opción, van a poder ver mi libro Inicia en el Dibujo Spanish Edition, así como lo ven acá. Si no lo graban en mi libro, es muy raro, pero debería aparecer con el nombre del libro y también con mi nombre. Van a darle clic a ese libro. Y al ingresar, se van a dar cuenta que aparece la puerta del libro, el título, va a aparecer la descripción del libro, o sea, de qué se trata, cuáles son los beneficios del libro, para quién está dirigido. Y aquí al lado van a ver dos opciones. Read for free, si es que está en inglés, si está en español, debe decir leer gratis o comprar con un solo clic. Pero por ahora, obviamente, no hay ningún tipo de precio. Porque es gratis. Tengo una promoción que está gratis por cinco días. Van a darle clic a esta opción. Comprar gratis. ¿Qué pasa? Para poder leer este libro, tienen que ingresar en la aplicación de Kindle de Amazon, que lo pueden descargar en su teléfono o también en su PC, sea Android, sea Apple, la PC que tenga. Ustedes van a, en este caso, yo tengo un Windows, tengo una PC Windows. Me voy a meter en Google Play, en la tienda, donde ustedes pueden descargar aplicaciones gratis a su teléfono o en su PC. Aquí, aplicaciones. Aquí, aplicaciones. Kindle. App de Amazon. Esta es la aplicación. Aplicación Kindle de Amazon. Esto es para, para el celular. Me dice que ya está instalada, porque obviamente ya yo la tengo instalada en mi celular. Ustedes las pueden instalar y después la pueden desinstalar si no quieren seguir leyendo libros en Amazon. Esta aplicación es muy buena porque te permite tener una gran cantidad de libros o gratis o prestar libros de Amazon. Leer muchísimos libros que tiene Amazon, que son muy, muy buenos. Pero, en este caso, como ustedes van a ingresar para leer mi libro, ya está instalada en su PC o si ya está instalada en su celular. Ustedes lo que van a hacer es ingresar en esta aplicación, colocar el nombre de mi libro y mi nombre. Conseguirlo, por supuesto, al momento de conseguirlos, le dan clic y ya lo pueden descargar. Pueden leer el libro sin ningún tipo de problema. Si tienen algún problema, por favor, escríbanme directamente y me avisan. También está la opción. Hay otra opción que es prácticamente lo mismo. Lo único que tiene algunas cositas distintas, que es entrar en el libro, darle clic a Read for Free o en español diría leer gratis. Ustedes van a entrar allí. Y les va a pedir que entren a la aplicación también de Kindle Unlimited. ¿Ok? Y tienen la opción de entrar por 30 días gratis para leer cualquier tipo de libro, para pedir prestado libros, o para leer, en este caso, mi libro, inician el dibujo. Ustedes le van a dar Start Your 30 Day Free Trial o empezar ese 30 días gratis de Kindle. Les va a pedir, evidentemente Amazon siempre trabaja de esta manera, les va a pedir que asocien una tarjeta de pago que ustedes tengan. Pueden utilizar la misma tarjeta que siempre usan para comprar en Amazon o cualquier tarjeta. La agregan y simplemente los va a llevar a poder descargar la app de Kindle y leer mi libro. Luego, después de leer el libro, ustedes entran en Amazon, en Kindle y le dan Cancelar, Cancelar esa suscripción que ustedes hayan hecho y ya no les van a cargar ningún tipo de precio ni de dinero a su tarjeta. No les va a cobrar nada. Solamente les cobra si duran más de 30 días en este plan. Eso es todo. Listo. Como ya cargué mi tarjeta, ya asocié esto a mi tarjeta, él me va a dejar entrar a este club de libros o a este Kindle Unlimited por 30 días gratis. Repito, 30 días. Ustedes no van a pagar nada por 30 días. Pueden leer mi libro, pueden leer cualquier otro libro que les llame la atención, pueden dejarme reviews, comentarios en mi libro, que es lo que yo agradezco para que me puedan apoyar con este libro que les estoy dando gratis. Y luego pueden cancelar su suscripción para que después de 30 días no les cobren nada a su tarjeta. De esa manera ya pueden ingresar a la tienda, descargan esta app, como ya les dije en su teléfono, así como han descargado Facebook, Instagram o cualquier tipo de aplicación. Buscan mi libro y listo. Ya lo pueden leer y pueden disfrutar de este libro gratis. Espero que este tutorial les haya servido. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, déjenmela saber en los comentarios o por mensaje directo de Instagram. Les agradezco mucho que lean este primer libro. Les aseguro que les va a encantar o seguramente se les va a ocurrir a alguien que les pueda encantar este libro. Les agradezco, por favor, dejar su review en Amazon. Eso es lo más importante. Su review y su comentario positivo en Amazon si les ha gustado el libro para que Amazon lo pueda ir colocando con mayor visibilidad en su plataforma y más gente lo pueda adquirir o lo pueda comprar. Y gracias por haber visto este tutorial. Espero que hayan podido entender mejor cómo pueden descargar mi libro. Espero que lo disfruten muchísimo y agradezco sus likes en este video para que lleguen más personas. Y también agradezco sus comentarios y sus reviews en Amazon y dejar sus comentarios en Amazon es muy importante para que mi libro pueda ser evaluado por esta plataforma y pueda seguir creciendo y llegue a más y más personas. Gracias por estar aquí una vez más.